Advertencia, este video es para Sebas Procraft y para fans y para los fans y para fans Sebas Procraft Bolivia Miren, aquí está tu hermano que lo hizo así y aquí está tu fans de Sebas Procraft y aquí dice fans de Sebas Procraft Y miren, así se ve el dibujo